Han dado inicio a los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol y hay que dar puntual seguimiento a los peloteros de Tomateros de Culiacán. Vamos a comenzar con el campeón veraniego Leones de Yucatán que tiene a Diego Madero recuperado a lo largo de la campaña en plena recta final procedente de los Piratas de Campeche. Se adueñó de la tercera colchoneta y arrancó como titular en los play-offs. Los Leones de Yucatán que vencieron a los Olmecas de Tabasco y son los campeones defensores. Un equipo bien complicado en play-off con Roberto Vizcarra al mando del club. El caso del rival, los Olmecas de Tabasco tienen incorporados a Pancho Lugo y David Gutiérrez que puede tener un rol también protagónico en el bullpen. La parte intermedia antes de llegar a Derek Lupe y Fernando Salas que se encargan de octava y noven entradas respectivamente. Con los diálogos rojos del México, doloroso su inicio del play-off. Chuyito Favela que es el pilar de esa ofensiva. Ya después vienen los bateadores de poder con Julián Ornelas, con Jafet Amador. Pero el hombre que catapulta esa ofensiva es Chuyito Favela. Sasay Sánchez en el bullpen y veremos qué tanto uso le da Víctor Bojor, que es el manager, a José Luis Bravo. Que llegó del béisbol de Estados Unidos en plena recta final, apenas tres apariciones. A ver qué tanto decide utilizarlo a lo largo de la post-temporada. Con los Tigres de Quintana Roo que dieron el campanazo al menos en el juego número uno y buscan ser la gran sorpresa en la primera fase de play-offs. Alexis Wilson, un receptor de primera línea élite en el béisbol mexicano y cuyo aporte ofensivo ayuda a los Tigres a derrotar a Diablos en la Ciudad de México. Con Pericos de Puebla, Peter O'Brien de las nuevas incorporaciones en blanco en el primer juego contra el Águila. Pero lo ganó Pericos y también parece ser favorito para seguir avanzando en el play-off. Nos trasladamos ahora a la zona norte en donde encontramos en Sultanes de Monterrey. Catcher Élite también del béisbol mexicano con Alí Solís. Y el caso de Sebastián Elizalde, tercer va para los Sultanes, uno de los favoritos. En un pelotón norteño que está demasiado cerrado, pocas distancias entre el primero y el sexto clasificados. En contra de Sultanes va a tener apertura en el juego número dos con los Algodoneros Unión Laguna Aldo Montes. Que tuvo un fantástico cierre de campaña incluyendo un juego completo blanqueada de nueve entradas. Abridor también, Manny Barreda con los Toros de Tijuana, estará en la parte final de su rotación. Al igual que el morro de San Pedro Nabolato, Edgar Arredondo, que después de su segunda cirugía Tommy John volvió a la actividad. Lo hizo muy bien en la campaña y está listo para ser el abridor número cuatro de los acereros de Monclova. Con quien también participa Efraín Navarro. No terminó siendo titular en la posición, pero sabemos que es un pelotero líder y seguramente será un factor. Poco a poco podría volver a la titularidad con el equipo de La Furia Azul. Michael Wink también estará participando en playoffs. Otro que regresa con Tomateros de Culiacán y que pertenece a Saraperos de Saltillo. La participación de Tomateros de Culiacán a darle seguimiento en estos playoffs de Liga Mexicana de Béisbol. Liga Mexicana de Béisbol